bueno las chicas como están espero que estemos muy bien el de hoy aquí toco van en una review sobre la bison o bison o como se llame esta madre es esta pp19 la pipi bison pipi bison tiene 10 mil 445 de daño tiene un chingo de balas es una mamada miren tantas balas ni la minigun tiene tantas y voy a probar la stem mk2 silen set esta segunda es una pinche pistolita que usaba en el call of duty yo lo usaba en el call of duty 1 y no se es nostálgico volver a tener esta arma ok tiene 7900 realmente es una gran diferencia esta es para corto alcance esta es para lo que se te ponga enfrente esta es para que se te ponga enfrente vamos a ir a la zona de testing de armas para checar que pedo con estas armas bueno chicos estamos en la zona de testing de armas y tenemos la stem mk2 pues no se es una arma bonita vamos a probarla no la he visto o sea o sea tenemos esta y tenemos la bison ok no he escuchado las balas no he escuchado como dispara nada o sea todo bien ok vamos a ver como dispara esta cosita tiene silenciador wey que bonito recarga rápido tiene una pequeña animación en ese gatillito que tiene este gatillito que tiene un ladito cuando disparo no se mueve bastante mantiene la mira bastante interesante es interesante esta arma eh es interesante tiene bastantes balas no tiene muchas balas pero recarga rápido recarga rápido dispara rápido creo que podría tener un poquito más de balas más rápidas si yo creo que debería disparar más rápido pero no tiene o sea es una decepción yo creí que iba a disparar más rápido pero es interesante es interesante vamos a probar la bison gente a ver que a ver que tal a la bestia wey que guapo me encanta wey vean todas esas balas que tiene tiene una mira muy bonita wey no te estorba mira que rico recarga recarga rápido tiene bastantes balas y recarga rápido es interesante eh muy muy interesante pinche feo en fin que guapa wey la tengo la tengo a desempeño infinito eh así es que el arma así como la ven así se ve en infinito este video estará en HD miren que bonito la luz es interesante ok es interesante me gusta wey esta hermosa esta hermosa señor pollo esta hermosa muy bien me gusta wey me gusta señor pollo deme balas me gusta me gusta la recarga es muy muy coqueta la arma wey mis respetos barril de balas recarga rápida dispara sabroso tiene mucho alcance muchas balas ah que rico señor pollo que rico bueno gente vamos a hacer ahora review de armas diferentes bueno gente estamos aquí con las dual matildas 49 que son dos semi ametralladoras muy ricas y suculentas y sabrosas ha aparecido un puerco ahí no sé por qué pero conforme aquí estamos con el señor pollo no hay problema entonces gente vamos a testear esta arma pero también pero también traemos las dual mouser c96 o c96 para los cuates ok hay que saber gente que estas son pistolas si no van a disparar como ametralladoras y pues para que sepa que son pistolitas ok y estas si son como ametralladoras si estas disparan un poquito más rápido pero no sé vamos a checar gente primero las mouser porque bueno yo juego call of duty como les digo y yo creo yo tengo sensación de que estas armas no van a disparar rápido ok vamos a disparar a ver qué tal ah que rica recarga demasiado rápido ok no miren voy a dejar el click aplastado es interesante ok es interesante tiene una recarga rápida no creo que más no creo que no creo que más rápida que las veretas no creo que las veretas está recargado un poquito más rápido pero tiene una recarga bastante interesante tiene balas lo cual me gusta pollo 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 no me abandones señor pollo tiene 100 balas si 20 de cargador 80 de refil es interesante si es bueno es bueno es interesante como saben gente lo tengo en infinito así es que como están viendo las armas es como se ven ahora el video está en HD así es que así es como se ven las armas ok ahí le hago así para que puedan ver como brillan o si muy bien si hacer uno de los es uno de los poquitos que es uno de los únicos que tengo en HD este video ok es interesante muy interesante no disparan rápido no no disparan rápido pero te puede no sé alejar a los zombies está interesante si no no creo que sean las mejores pero son buenas son buenas armas quiero recalcar que tiene un símbolo no estoy muy seguro pero luego hablaremos de eso tiene un símbolo el arma que quiero verlo más de cerca pero luego investigaré eso por mi parte ahora vamos a ver las dual matildas gente que yo sigo diciendo son metrallas se ve que son metrallas vamos a moverlas poquito para que les pegue el reflejo de la luz así es como apunta listo vamos a disparar qué bonito son tienen una recarga rápida me gusta puedes moverte bien con ellas sí es interesante son armas buenas son armas buenas no son muy buenas a larga distancia no no son muy buenas pero pierden bastante precisión conforme te alejas así es que estas no son buenas para larga distancia son más para tenerlos siempre pegaditos o para tomarles ventaja en arena a los zombies es interesante es interesante sí tienen una recarga rápida disparan más rápido que las mausers bueno porque son pistolitas estas tienen una recarga casi exacta ok estos tienen un efecto de gatillo estos también tienen un efecto de gatillo lo cual es es bueno ok es un arma buena es un arma buena clasificación muy buena muy buena es una buena arma pero para misiones de misiones que no tengan nada que ver con la arena gasolinera o arena de los torneos porque no disparan rápido no tienen mucho daño no rifan ok para la arena no rifan pero están bien están bien me gustan me gustan son armas buenas pero solamente para misiones normales no las recomiendo para la arena pollo pollo tiene tiene cuatro efectos tiene cuatro efectos de ataque este es uno este es otro cruzadito y dos machetes a los lados es como la es como las mariposas también tienen cuatro efectos uno dos tres cuatro es interesante muy bien los zeta machetes son muy fuertes gente pero realmente no estoy muy seguro de que aquí exactamente como los podría utilizar tendría que testearlas mucho tiempo en arena en misiones así es que la primera impresión es de que son muy bonitas son guapas son sabrosas pero siento como que les falta un poquito de velocidad tendrá daño tendrá daño pero como que le falta velocidad es como unas mariposas con más daño nada más yo no le veo nada más diferente siguen siendo las mismas cosas pero a diferencia es que estas no tienen dragones muy vigente vamos a ver más antes bueno gente es el turno de lewis es una ametralladora o sub ametralladora no tengo ni puta idea ok en fin es una super torretota de esas que trae balas para repartir o sea la veo y wow ok wow parece mucho a la del shadow gun pero wow es una pinche metralletota debo recalcar que el arma es pesada el arma es muy muy pesada es como traer una minigun encima o sea está pesada el arma gente no recomiendo mucho esta arma porque es muy muy pesada quizás para arena quizás para arena pero solamente un quizás recuerden que al final ustedes tienen la última la última decisión yo digo que es muy pesada no creo que llevarme un arma pesada a la arena porque bueno te tienes que mover en chinga y como no puedes moverte en chinga yo creo que Steffi te agarraría muy rápido así es que quizás gente un arma opcional veamos como dispara dispara como la como su antecesora esa la pinche cosa japonesa vamos a ver como recarga gente uy que rico oye pero que sabroso podemos ver una animación una animación de giro cada vez que dispara parece que todas estas armas traen animaciones especiales ok es algo es algo guapo es muy muy guapo es un arma que mantiene la precisión no importa o sea es una arma precisa si tiene muchas balas es pesada pero tiene muchas balas gente para divertirte un rato si es una especial para matar jefe esta madre es una pinche facebook recuerden que así se mira el arma gente esta en graficas super altas osea infinitas esta en graficas infinitas para que vean como es como le pega el brillo no se ustedes vieron que apareció un target ahí maldita cosa bugueada todavía no aprendo como sacar zombies de aquí ok pero cuando lo haga cuando malfinger lo haga ahí la vemos es un arma bastante guapa tiene una mira bastante bonita no estorba tanto como la otra como su hermana la fea señor pollo de me balas recarga bastante bien tiene casi tiene 250 balas más o menos es bonita es un arma bonita recarga rápido gente no estorba al recargar es algo bueno es algo bueno ok esta muy bonita vamos a ver la siguiente arma vamos a checar esta arma de cuerpo a cuerpo que son las espadas vikingas gente son unas espadas vikingas como dice su nombre tiene unas descripciones como jeroglíficos mal hechos en las empuñaduras y tiene mucha sangre y no más son espadas ok son armas para moverte rápido como podemos ver te puedes mover rápido o sea no es un arma tan pesada como los Z machetes que es un poquito más pesada esta es más ligera sí más liviana tiene bastante alcance tiene buenas cosas vamos a ver la animación tiene cuatro animaciones de ataque exactamente igual que las otras que las otras armas dobles veamos no me convence sigo viendo las mismas sigo viendo lo mismo gente ok para mí son las mismas armas solo que con otro skin ok aunque sí puedo decir que no tienen el dragón pues sangre siempre van a tener porque espadas sin sangre o sea el mismo aquí están gente la pueden ver son infinitos en infinito las gráficas están muy guapas muy muy guapas están guapas hoy me respetas ok están bien hechas con espadas y todo no sé qué chingados traiga más finger con su rollo medieval pero están bonitas ok están bonitas tú qué opinas señor pollo vamos a checar ahora gente otra arma how mm1 o la how lanza branadas que te rompe la madre sí qué hace esto gente bueno como sus antecesoras lanza pokebolas patentadas por la unam y luego los revienta sí tiene bastante daño poder pero vamos a ver qué tiene la mira es muy bonita el arma es algo pesada pero no tanto no tanto como la lewis que la lewis como pueden ver la lewis sí está pesada pero la how está un poquito menos pesada sí está bien es un arma buena sí es un arma buena para para llevarte la arena quizás no estoy muy seguro ok porque recuerden que estas armas no son muy confiables al momento de rondas altas pero igual podemos ver que tiene bastantes municiones tiene 36 balas 12 de cargador y 24 de refil ok vamos a disparar esta cosa a ver cómo se ve escuchen el sonido wey wow oh my god qué rico recarga wey qué sabroso así se mira el arma no tiene nada interesante no tiene inscripciones no tiene tatuajes no tiene nada interesante solamente es una pinche lanzagranadas masía dónde es el pinche pollo pollo ven para acá gracias muy bien muy bien se ve increíble ok increíble se ve esta madre wow qué guapa está esta madre muy muy guapa vamos a dejar el botón aplastado para ver cómo para ver cómo puede disparar esto es bueno gente es buena es buena ok la recarga es muy rápida si no es como las otras armas que tienes que recargar y es interesante si la chinalaque aquella es no sé muy gacha pero esta es guapa ok pinche facebook está increíble deja el mismo rastro de las granadas es buena ok es buena es como llevar granadas nacionales de verdad a la arena es guapa es guapa abranse que va a recargar muy bien apuestas también wow recarga bastante decente no recarga muy rápido pero me gusta me gusta ok jejeje bueno esto es a gráficas ultra super hd no es envidia pero es del facebook así que es interesante se ve bien así se ve como recarga no consume tan rápido el municionero pero me gusta me gusta ok está bien perrona mis respetos es arma de paga ya se ve no tiene no tiene tanto rebote ok creo que la chinalaque tenía más rebote es interesante tiene una decaída buena tienes que apuntarle un poquito más para arriba aunque con esto no creo que quieras lograr es una lanzagranadas sería imposible creo darles lanzagranadas está bonito vamos a probar más armas a ver que hay bueno gente aquí estamos de nuevo en la review ok ya tenemos las gráficas en infinito en facebook esta es la mp40 dios mío me sale la lagrimita de solo volverla a ver nunca quería verla en el en el de atriger la verdad yo como jugador de call of duty como o sea esta arma me recuerda me recuerda a mi infancia o sea que guapa está como pueden ver el brillo no es no es el mejor brillo ok no no es el mejor brillo pero esta papa ok me orgasmio yo solo me orgasmio yo solo muy bien gente como saben vamos a hacer un disparo vamos a ver como se escuchan las balas esto son sonidos reciclados dicen que masfinger le gusta reciclar sonido ok no es que vamos a disparar y vamos a ver que pasa tiene un sonido de gatillo gente esta es la mira es buena no tiene no tiene tantas balas bueno de hecho ni el call of duty tampoco tenía tantas balas de la pasada recogiendo las del piso así es que es un arma ligera puedes caminar muy muy rápido con esta es buena ok la precisión no es muy buena oh corre corre carga recarga rápido en el call of duty tardaba más wey o sea tardaba más en jalar y todo eso ok pero aquí recarga rápido es buena va a disparar lo loco sí pero no es un arma muy buena para la arena esta es un arma para misión me gusta me gusta está buena la arena muy bonita mucha mucha impancia ok siguiente arma la XM8 depende XM8 gente es un arma rifle de asalto pues tiene tiene todo lo suficiente como para que la odiemos primero se cree la bien chingona porque trae un skin segundo porque trae tatuaje ahí miren XM8 que se cree o sea miren así es como brilla si tiene puntito rojo si es un arma ligera si es un arma ligera apunta rápido y desapunta rápido es bueno ok es bueno ok hasta ahora llevo bastantes cosas para odiarla vamos a ver como dispara es un arma de ráfagas de tres tiros es otra pinche M16 mugrosa es neta cuando nos van a observar recarga mediocre cargador mediocre ráfagas mediocres fiderrate mediocre gente esta arma es una porquería tendrá mucha precisión pero es una porquería ay que asco de arma en serio gente que asco de arma primero porque ya no tiene animación miren o sea no se mueve nada cuando dispara dispara de tres en tres tiene un cargador mediocre tiene un refil mediocre consume pollo municionero a lo loco interesante interesante no gente esta es la arma que desapruebo esta arma es una porquería primero porque estas armas de tres tiros no rifan no rifan estas armas de tres tiros la escorpionevo si rifa porque dispara de cuatro en cuatro pero estas de tres en tres son una basura son una una basura que asco de arma madfinger te pasaste de verja que asco que asco wey nos estas vendiendo esta arma con dinero de verdad que ni siquiera sirve que asco wey en serio gente que asco esta arma es una m16 pintada wey y con una mira no asco wey asco no sabes que que asco vamos a vamos a calar las mariposas que estas pues ya las han visto pero es para las que no las han visto ok para la banda estas son las mariposas con dragoncitos que es un algo de japón por allá no si entonces gente que pedo pues porque las muestro porque algunos todavía no llegan a mk10 pues dicen saca las mariposas y pues aquí están las mariposas ok vean como se ven bien ay jose su madre ahí voy resume bueno al parecer tenemos un invitado sorpresa como te llamas Karim ah bien es el Karim gente nunca lo había traído ningún video en el canal si hola guapo a que te dedicas pues ahorita soy supervisión pues se supone que soy supervisor de fusión radio pero todavía no es nada seguro y pues ahorita nomas es cuidar el puesto para ver si me haciendo siempre pues hay que tener la mente en alta pues ahí la ves todo un pinche empresario va por el futuro bueno gente miren le estaba mostrando a la gente estas armas tiene 4 animaciones de ataque o sea todas las armas dobles tienen 4 animaciones de ataque ok no cambia nada siguen siendo demás chingaderos pero la gente las quería ver esta arma que se llama XM8 esta arma que tengo como la ves o sea tu primera impresión como la ves pues bastante aparatosa o sea no deja mucho a la vista bueno si estorbo un chingo si estorbo un chingo estorbo un chingo mira la mira te gusta esta mira no dime que piensas de esta mira dime a lo mejor me tiro un balazo con la misma arma a usarla bueno si ahora mira mira esta arma mira esta arma si mira del black ops si o no si mira escucha como dispara mira la arma como dispara si porque así es el arma mira que bonito recarga y todo si viste como dispara todo bonito nostalgia pero mira esta ok dime vas a matar zombies o les vas a hacer cosquillas con esta madre probablemente se rían mira como recargan probablemente se rían y no por por las cosquillas sino por la vergüenza del arma señor pollo donde esta el señor pollo te vayas pollo culero este pollico de aquí thanks bueno gente dos de cada dos personas lo dicen wey esta arma es una basura que asco wey mira no deja tu si te haces para atrás mira 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 si da no si da ahí la da ahí la da si ahí la da tiene buena puntería lo que tu quieras pero la recarga el diseño el estorbo que te hace y luego las ráfagas que dispara hay otras armas que dispara de 4 en 4 pero son pasables porque son 4 balas pero esta osea ya teniamos una ya teniamos una de estas asi es que que pedo con esta que asco a la bestia vamos a checar vamos a checar la siguiente arma que creo que a mi me va a gustar mucho porque bueno yo la usaba en el warrock ah que sabrosa se llama la lanzagrapas no no se llama así pero yo si le puse ok vamos a checar la siguiente arma a ver que pasa pollo dame muni bueno vamos a que explote pura pinche violencia de pollos aquí tenemos la m16 que es exactamente la misma arma la agarra exactamente igual brillan no se igualitas no se solo que esta no tiene skin ok y no tiene mira si sigue siendo la misma basura de mira es un arma ligera igual que la otra pero esta incluso dispara mas rapido que la otra que pedo tiene un cargador mediocre tiene una precisión buena pero si apuntas no mas cuando conocí esa arma yo iba a batallar mucho pero al darme cuenta que en realidad no es automática es automática pierdo mucho tiempo porque tiene un mal retroceso y viéndola con el silenciador mediocre que tiene que no hace nada y es la primera vez que mira esta arma en este juego ya le cayó gorda ok bueno gente no mames madfinger que asco esta arma esta reprobada del testing así es que vamos a ver la siguiente y última arma del día que es la P90 ay que rico ay que rico como pueden ver gente brilla muy rico mira es el arma elegida bueno bueno tiene una mira muy nítida se puede ver el reflejo o echa que rico mira la mira el cubito del puntito rojo que tiene ahí que bonito se ve ok ay pinche loco se supone que lo que tiene arriba son las balas como cualquier arma normal bueno vamos a checar la mira